Hola que tal amigos, en este capítulo vamos a empezar a trabajar en el frontend de nuestra aplicación y lo primero que quiero hacer es extender la plantilla principal a esta vista que tenemos acá a la vista que se muestra ni bien ingresamos a nuestro proyecto para eso voy a irme a Visual Studio Code y voy a abrir la carpeta Road Web y vamos a centrarnos en esta ruta cuando nosotros ingresamos a la página principal de nuestro proyecto lo que nos devuelve es una vista llamada Welcome ¿Qué vista vendría a ser esta? la que se encuentra dentro de la carpeta Resource, View, Welcome y acá encontramos un documento HTML lo que vamos a hacer es comentar este documento voy a seleccionarlo todo y lo voy a comentar para lo cual voy a aplastar las teclas Alt, Shift, A ahora, lo que quiero hacer en esta vista es extender nuestra plantilla principal y lo vamos a hacer a través de los componentes de Blade en el canal ya tengo dos videos en el cual hablo sobre los componentes de Blade hablo sobre los componentes de clase y los componentes anónimos si es que no has visto ese video, acá en la parte de arriba del video te va a aparecer una tarjetita para que te puedas dirigir a esos videos el componente que se encarga de extender la plantilla principal no lo vamos a tener que crear nosotros ya que ese componente se creó a la hora de instalar un nuevo proyecto en Laravel ese componente se encuentra en la carpeta App, View y se llama AppLayout y como podemos apreciar, la función de este componente es renderizar la vista que se encuentra en la carpeta Layout App o sea, sería la vista que tenemos acá y esta es nuestra plantilla principal ahora, para utilizar este componente lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a dirigirnos a la parte de arriba y voy a escribir la siguiente etiqueta x seguido del nombre de este componente pero el nombre de este componente la vamos a escribir en minúsculas y separado por guiones o sea, de la siguiente manera luego, acá abajo cerramos la etiqueta si ahora yo vuelvo acá y actualizo vemos que se ha extendido la plantilla principal cualquier cosa que nosotros escribamos dentro de estas etiquetas lo que va a ocurrir es que se va a renderizar ese contenido dentro de nuestra plantilla principal en esta parte que dice Slot o sea, si acá escribo Hola Mundo a la hora de renderizarlo va a colocar este Hola Mundo acá donde dice Slot vamos a verificar actualizamos y acá visualizamos el Hola Mundo ahora, lo que deberíamos hacer es hacer funcional este menú de navegación que cuando hagamos clic al logotipo nos redireccione a nuestra página principal que cuando hagamos clic a estos links nos redireccione a una determinada URL que cuando dé clic en este botón se cierre sesión entonces, vamos a dirigirnos a Visual Studio Code vamos a cerrar todo esto y vamos a abrir nuestra vista Navigation que se encuentra dentro de Lightwire y lo primero que vamos a hacer es hacer que cuando hagamos clic al logotipo nos redireccione a la página principal entonces, vamos a buscar el logotipo lo tenemos acá y vamos a cambiar este DIP por una etiqueta A luego, a esta etiqueta le vamos a poner un HRF y vamos a decirle que apunte a la página principal actualizamos y ahora, si yo doy clic acá me redirecciona a la página principal ahora, ¿qué más? nosotros deberíamos permitir que se vea esto de acá solo si es que el usuario sea autentificado si el usuario no está autentificado lo que debería aparecerme acá son dos URLs que me digan Login y Register entonces, para eso vamos a dirigirnos a Visual Studio Code y vamos a buscar donde se están mostrando este drop-down de acá esas opciones se están mostrando acá todo esto es lo que se encarga de mostrarnos las opciones tanto este botón que aparece acá como esta imagen y las opciones que hayamos acá entonces, lo que vamos a hacer es todo este DIP que tenemos acá lo vamos a encerrar dentro de una directiva de Blade esta directiva se llama Out ¿qué va a hacer exactamente esta directiva? esta directiva va a verificar si actualmente el usuario se encuentra autentificado si el usuario se encuentra autentificado entonces va a mostrar estas opciones que tenemos acá y también podríamos especificar si queremos que se muestre algo en el caso de que el usuario no estuviera autentificado entonces lo que voy a hacer es acá voy a poner un arroba else acá voy a abrir un DIP y dentro de ese DIP vamos a colocar dos enlaces y yo voy a copiar este enlace que aparece acá y lo voy a pegar dos veces acá en el primero voy a colocar Login y en el segundo voy a colocar Register es obvio que si ahorita actualizamos se va a seguir viendo esto ya que actualmente estamos autentificados pero si no estaríamos autentificados nos aparecería dos links que dice Login y Register ahora para poder ver esos dos links lo que vamos a hacer ahorita es habilitar este botón que dice Cerrar Sesión y vamos a Cerrar Sesión para habilitar este botón no lo vamos a poder hacer con un link ya que la ruta que se encarga de Cerrar Sesión es una ruta de tipo POS entonces la forma en la que vamos a tener que mandar la solicitud es a través de un formulario pero para mantener todos los estilos que tenemos acá que están siendo aplicados a un enlace vamos a mandarlo a través de un evento y ese evento no lo vamos a escribir nosotros sino que vamos a reutilizar el que se escribió dentro del menú que venía con Gestring así que voy a abrir ese menú y voy a buscar el link que se encargaba de Cerrar Sesión vamos a bajar y ese link lo encontramos acá como podemos apreciar acá acá han colocado un enlace el cual está apuntando a una ruta sin embargo si un usuario intentara hacer clic a este botón se activa un evento gracias al evento OnClick y lo que va a ocurrir es que se va a evitar la petición que estamos haciendo a través del enlace y en su reemplazo lo que ocurre es que se envía la información a través del formulario que tenemos acá entonces eso mismo debemos lograr pero acá vamos a ir al link que se encarga de Cerrar Sesión ese link es el que tenemos acá lo voy a poner en otra línea y este enlace lo vamos a poner dentro de un formulario entonces voy a copiar este formulario lo voy a pegar acá copio el cierre del formulario se lo pego por acá acá podría ponerle también que ese enlace está apuntando a esta ruta y por último le tenemos que pasar este evento que tenemos acá ¿para qué? para que se evite la petición que estamos haciendo a través del enlace y se envíe el formulario entonces me voy al final y lo pego entonces vamos a verificar actualizo esto y ahora me dirijo acá y pongo Cerrar Sesión y vemos que se cierra correctamente y ahora acá aparece el botón de Login y Register ahora actualmente estos links no están apuntando a ningún lado entonces lo que deberíamos hacer es lograr que cuando hagamos clic a Login nos redirija a la URL donde vamos a poder hacer Login y lo mismo con Register entonces vamos a dirigirnos nuevamente acá y vamos a centrarnos en estos dos enlaces que teníamos acá el enlace que dice Login y el enlace que dice Register a este le voy a decir que apunte a la ruta Login esto tendría que encerrarlo entre estas llaves y lo mismo con este le voy a decir que apunte a la ruta Register venimos actualizamos y ahora si hago clic a Login me redirecciona a esta parte y si le doy clic a Register me redirecciona a esta parte vamos a iniciar sesión nuevamente pongo mis credenciales ahora lo que quiero lograr es que acá no aparezca esta imagen sino que aparezca la imagen del usuario para eso vamos a venir nuevamente acá vamos a buscar donde se está mostrando esa imagen y esa imagen se está mostrando acá voy a eliminar este SRC y en su reemplazo lo que voy a hacer es abrir estas llaves dentro de estas llaves voy a pedir que recupere la información del usuario actualmente autentificado eso lo logro escribiendo out user con esto actualmente tengo el registro del usuario autentificado y luego voy a solicitar que me devuelva la url de su foto de perfil eso lo logro accediendo a la propiedad profile foto url si venimos acá actualizamos ahora vemos que aparecen mis iniciales que más necesito necesito que cuando haga clic acá donde dice perfil me redireccione al perfil de este usuario entonces vamos a venir acá vamos a bajar y acá donde dice your profile podríamos cambiarlo por tu perfil y le decimos que apunte a esta ruta profile.show vengo actualizo ahora acá dice tu perfil le doy clic y me muestra las opciones del perfil así que está funcionando correctamente muy bien esto no me sirve entonces lo voy a eliminar perfecto y por último lo que quiero cambiar son estos links que aparecen acá no quiero que aparezcan estos links sino que quiero que aparezca acá el nombre de las categorías creadas para eso vamos a cerrar esto de acá y vamos a abrir el componente del eyewire que creamos en el capítulo anterior ese se encontraba en http lightwire y se llama navigation php muy bien acá vamos a llamar al modelo category y dentro del método render vamos a rescatar todos los registros de categorías y lo vamos a almacenar en una variable llamada categories llamo al modelo category y accedo al método al una vez recuperado esta colección se lo vamos a pasar a la vista del componente para eso acá escribo compact y se lo paso ahora vuelvo a la vista del componente y vamos a centrarnos en nuestro menú este primero que es el que me marca la url activa lo voy a comentar ya que en un momento lo vamos a utilizar y solo me voy a quedar con uno de los links que se encuentran inactivos ese link lo voy a encerrar dentro de un for each y que voy a pedir en ese for each voy a pedir que me recorra la colección categories que fue la colección que le pasamos a la vista del componente voy a poner acá categories y que cada vez que encuentre un nuevo registro lo almacene temporalmente en la variable category luego voy a utilizar este objeto me voy a dirigir acá y voy a imprimir su nombre actualizamos y ahora acá podemos encontrar el nombre de todas las categorías que tenemos almacenado actualmente en nuestra base de datos eso mismo deberíamos hacer para el menú móvil el que tenemos acá entonces vamos a minimizar esto y vamos a centrarnos en el menú que tenemos acá abajo de igual manera el link activo lo voy a comentar ya que en un momento lo vamos a utilizar voy a eliminar estos dos y solo nos quedamos con uno esto lo encerramos dentro de un for each y lo que queremos que recorra es la colección categories y que cada vez que encuentre un nuevo registro lo almacene temporalmente en la variable category luego utilizamos esta variable para mostrar el nombre de la categoría venimos acá y ponemos category name podemos venir actualizamos y ahora en el menú móvil también aparece el nombre de las categorías así que ya tenemos nuestro menú totalmente funcional acá la vamos a cambiar por cerrar sesión vamos a buscarlo nuevamente aquí escribo cerrar sesión actualizamos y ya está en el próximo capítulo lo que vamos a hacer es mostrar todos los posts que tenemos almacenado en nuestra base de datos en nuestra vista principal y por último para acabar con este capítulo me gustaría dar un agradecimiento especial a mi mecenas Antonio Lanas quien muy amablemente me hizo un don nativo de 10 euros a mi cuenta de Paypal si a ti también te gustaría convertirte en el mecenas de este canal en la descripción del video te estaré dejando el link de mi cuenta de Patreon así como de mi cuenta de Paypal sin más nos vemos en el próximo capítulo